Bienvenidos a Waybishop, vale, nuestro amigo Patricio Fernández me preguntó sobre los libros de mis grandes predecesores de Garry Kasparov. En este video voy a mostrar los libros en orden específico que yo recomiendo estudiar para llegar de los 0 a los 1900-2000 puntos, ok? Yo soy esta persona, ya lo he dicho muchas veces, nada más para que no crea alguna persona que no se de lo que estoy hablando, que soy un jugador pues entre comillas débil, no soy un jugador muy fuerte, pero estos han sido mis récords en partidas de 1 minuto 2400 en partidas de Blitz 2200, ok? Y en esto pude alcanzarlo más o menos en 2 años, 1 año, no sé, como 2, 3 años, la verdad es que no recuerdo y no me interesa tanto, no? He estado estancado en estos niveles y de hecho hasta he bajado un poco porque pues ya saben, soy estudiante de medicina y no me da tiempo de estudiar, como quisiera ajedrez, no? Entonces, pues bueno, aquí están mis libros de medicina, les recomiendo muchísimo suscribirse a esta página que se llama Script y pagar la suscripción, cuesta 2000 pesos al mes, al año, perdón, 2000 pesos mexicanos, y es algo cara la verdad, son como 80, 90 dólares, no es tanto, pero bueno, la página te va a permitir buscar libros y cosas por el estilo, por ejemplo, pues esta cuenta la uso yo y mi novia, yo busco mis cosas de medicina y ella busca las cosas de su derecho, no? que ella estudia, ella está haciendo su maestría, yo voy a hacer mi especialidad en ortopedio, traumatología, bueno, empezamos con los libros para no alargar esto, ok? El primer libro que voy a recomendar va a ser buscar, ya sea aquí o lo pueden buscar en Google o lo pueden comprar en una librería, pedir en Gandhi, lo que sea, obviamente siempre es mejor tenerlo en físico, no? te lastimas menos la vista y la tienes al alcance, para ponerlo en un tablero cuando quieras, pero bueno, si son como yo, pues preferirían tenerla en cuenta, no? El primer libro que voy a recomendar para aquellos jugadores que acaban de empezar va a ser ajedrez lógico, simplemente lo voy a buscar así, hay dos, uno de Irving Chernev y otro de John Nunn, es ajedrez lógico o ajedrez jugada a jugada, aquí está el de Irving Chernev, este es el mismo de Chernev y el de John Nunn debe estar por ahí, ok? Estos libros vienen bien explicados, en qué consiste el libro? en que te explican, valga la redundancia, la lógica, o sea, la estrategia detrás de cada jugada, por ejemplo, te dicen E4, buena jugada, se abrió la posición, se controla el centro, se abren estas diagonales, E5, respuesta simétrica, bla bla bla, caballo F3, se ataca el peón, bla bla bla, y llegas a cierta posición, al fil C4, ah bueno, apertura italiana, bla bla bla, los planes, y así es como viene el libro, viene muy lógico, yo por razones de, no sé si tenga copyright o algo, no se los voy a mostrar, pero este es el primero que les voy a recomendar, ¿por qué? porque van a entender que cada jugada tiene que tener una lógica, así como una mala jugada, en el libro te la explican como una mala jugada y el por qué es una mala jugada, al mismo tiempo tiene sus apartados, rey en el centro, rey, este, cómo atacar al rey en el centro, cómo atacar al rey en el enroque y cosas por el estilo, o sea, entonces, te va a ayudar muchísimo, yo creo que si lees bien el libro, y no digo que se lo acaben en un día, sino en, pues puede ser varias semanas, o el tiempo que les tomen, memoricen las partidas y todo lo que puedan, si sales como unos 1500 mínimo, ¿ok? Lo siguiente es aprender tácticas, pero mucha gente comete el error, y vamos a ir por esto a la parte de inglés, este, que siempre si pueden, si saben inglés, es mucho mejor porque hay más información, ¿ok? Mucha gente comete el error, los primeros libros que voy a decir van a ser en español, y después ya vamos a apagar un poco más en inglés, vamos a hablar hasta finales, ¿no? Hacen esto, tratan de buscar esta, la enciclopedia de combinaciones de ajedrez, y es una enciclopedia muy compleja, que si tú no sabes que es un ataque doble, no sabes destruir la defensa, no sabes que es una sobreprotección, no sabes que es una distracción, no vas a entender y nunca vas a poder resolver los ejercicios, o te va a tardar muchísimo tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No buscar una enciclopedia de ajedrez, sino buscar un libro de tácticas, pero tácticas básicas, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tácticas ajedrez, y creo que hay uno de John Noon, si no mal recuerdo, o simplemente, sí, tácticas ajedrez, es este, sí, 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 aprende táctica de ajedrez. Les voy a mostrar únicamente el índice, para que ustedes, si pueden, por favor, compren el libro, apoyen al artista creador, eso siempre es bueno, ¿vale? Si no, compren su suscripción, vale muchísimo, script, oh. De hecho, puedes subir un libro tuyo y bajar otro. Vean cómo te dice el ataque doble, el ataque a la descubierta, la clavada, la enfilada, desviación, pieza encerrada, destrucción de la defensa, apertura y bloqueo de líneas, mate de última fila, promoción, las tácticas básicas. Todo esto genera una combinación. Aquí está, de los últimos capítulos, es combinación. Entonces, ya después podrás resolver una enciclopedia de combinaciones de ajedrez. Pero este es el primer punto, esto es lo primero que tienes que leer, entender las tácticas básicas. El siguiente va a ser entender las aperturas, ¿ok? Este libro de Sam Collins, algo así, sí, Sam Collins, viene en español ya, está la versión en inglés igual, viene en igual, no pasa nada. ¿Y de qué trata? Para aquellos principiantes, siempre tratan de hacer las mismas ideas. Por ejemplo, todos juegan E4, E5 cuando inician, ¿no? Y muchos jugadores, cuando les juegan una siciliana, tratan de hacer lo mismo. O si les juegan una karokan, hacen lo mismo que si estuvieran jugando una italiana, por ejemplo. O una Ruy López, hacen lo mismo. Y obviamente esto no funciona. Este libro te va a enseñar la italiana, centro perfecto, cambios de afiles, yucopiano, ataque moral, gambito de Evans, apertura de dos caballos, ataque maxlan, gambito de rey, jugadas poco frecuentes. Y te lo va a enseñar en poquitas páginas. O sea, te va a dar lo básico y una aproximación. De aquí, de estas líneas que estamos viendo, tú sacas tu repertorio. Ah, me gustó la Ruy López, me gustó la Steinitz, ¿no? Que a nadie le gusta la Steinitz, pero bueno. Me gustó la berlinesa. Ah, ok. Busco un libro ya después de berlinesa para... Pues volverme más fuerte. Disculpen, más fuerte. Este, me trabó la hoja fuerte, Dios mío. Este, ok. Defensa francesa, cadenas de peones, el alfil malo, variante del cambio, avance, Rubens, enguí, bla, 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 bla. Entonces, este, sí les recomiendo que lo lean todo, pero más o menos ahí como... Ah, bueno, voy a ver hoy la Filidor. Y luego complemento con un video. Y voy a ver esta. Para que tú entiendas que existen diferentes aperturas y sepas cuáles son y sepas reconocerlas rápidamente. Checar todas un poco. No jugar todas. Más o menos jugarlas, tal vez así, de vez en cuando. Pero no obsesionarte con aprenderte todas. Sino, elige una y juega una. El libro te va a decir, por ejemplo, de la India de Rey. ¿Cuál es la Samish? ¿Cuál es la de cuatro peones? Y si tú juegas la India de Rey, tienes que prepararte contra todas esas. Pero no tienes que aprendértela todas con blancas completamente. Al menos no empezando, ¿no? Entonces, esta es la idea con este libro. Que, por ejemplo, si les juegan una... Una Pirc, una moderna, sepan hacer el ataque austríaco, sepan hacer la variante clásica, sepan hacer el ataque 150. Una vez que acaben estos libros, ya esperemos que en el transcurso de uno o dos años, o sea, no se desesperen y acabenlos bien. Bien, ya podemos empezar con los que dijo nuestro amigo Patricio. Entender la historia del ajedrez para ir más o menos como... Entender cómo fue evolucionando poco a poco. ¿Cuáles son mis grandes o mis geniales predecesores? Precededores. Predecesores. Disculpen. Este libro de Garry Kasparov son 5 o 6 tomos, si no mal recuerdo, creo que son 5. Vienen muy, muy completos. Igual te traen muchísimas aperturas, ¿ok? Sí, son 5. Este... Aquí van a aprender la historia, más o menos por qué cierta línea ya no se juega, por qué, en qué año se implementó cierta línea, ya que Kasparov está loco y explica todo. O sea, es increíble, la verdad. Entonces, vale ya mucho la pena. Ahora, me faltó uno. Ese no lo encuentro en la página de español de... Todavía todos lo conocen. 100 finales fundamentales de Jesús de la Villa. ¿Ok? Y ya. Estos son los libros que recomiendo. ¿Vale? También les voy a recomendar Fundamentos de Ajedrez de Capa Blanca. Yo creo que todos conocen ese libro. Es buenísimo también para empezar. Porque tan así que con palabras muy simples, es una terminología muy cool. La verdad es que escribió muy bien su libro. No sé si lo escribió alguien, lo ayudó. Pero está muy bien hecho. ¿Cómo dar el mate con dos alfiles? ¿Cómo dar? Ok. Y eso está muy cool. ¿Vale? El de 100 finales de... De... Chess Endings. De Jesús de la Villa vale muchísimo, muchísimo la pena. Trae los 100 finales que sí necesitas saber sí o sí. Para que sepas, pues, ganar en el final, ¿no? En caso de terminar en una posición. De hecho, creo que aquí sí viene como... Bueno, es de Jesús de la Villa. Este... Ok. Ahora hablemos. Esto ya te tendría... Aquí está. Esto ya te tiene que llevar a cierto... Este de Manual de Lascar también, pero es un poco más avanzado. A cierto buen nivel. 1700, 1800. De hecho, si te acabaste bien el libro, te aprendiste todo, todo, todo. Sí tendrías que gastar por unos 2000 ya, ¿no? Pero... Necesitas especializarte después, porque vimos generalidades, ¿no? Generalidad de táctica, generalidad de aperturas. Entonces, ¿cómo te especializas? Yo les voy a recomendar unos que van a aparecer en español únicamente. Disculpen estar cambiando la página. Que son de Edami. ¿Ok? Este video recomiéndenselo a sus amigos para que yo, pues, me motive y siga haciendo videos así. Este... No sean envidiosos, por favor. Mejor jueguen contra alguien más fuerte, porque eso te va a hacer más fuerte. Entonces, de nada te sirve ganarla a todos si todos son tontos, ¿no? Perdón, no tontos. Vamos a decir que todos juegan... Pues no tan fuerte, ¿no? No me gustó ofender, la verdad. Y ya, estos libros son más especializados, ¿vale? Por ejemplo, trae el Gambito de Dama de la Variante con alfil F4. Si quieres aprender eso, perfecto. Si quieres aprender la Española, aquí hay un libro del Español. Si quieres aprender la Indie de Rey, aquí está la Indie de Rey, ¿no? Bla, bla, bla. La jugada intermedia. O sea, por ejemplo, ya cosas más fuertes, ¿no? También estar leyendo revistas como Peón de Rey y todo ese tipo de cosas te va a ayudar bastante. Si quieres aprender la Siciliana, aquí vienen las Sicilianas. Y ya es momento de que tú busques cosas más importantes y que más se adapten a lo que ahora estás estancado, ¿ok? Por ejemplo, no sé, found endings. Ay, lo escribí súper mal. Ahí está. No, si no, no. Endings. Ok, y te sale un libro, seguramente va a haber un libro, de finales de peones. Aquí está. Bueno, la fuerza de los peones. Tal vez no de finales de peones, pero finales de peones, ¿no? Por ejemplo, el Rook Endings, que este sí es como súper básico que se lo tengan que aprender. O mínimo leer, aquí. Practical Rook Endings, finales de torres, prácticos. Finales prácticos de ajedrez, con polqueres. Y ya buscar más cosas. Igual, les digo, siempre vas a encontrar más información en inglés. Entonces, si puedes aprender lo básico de inglés, no es difícil, la verdad. Tenga la motivación, confíen en ustedes de que pueden aprender inglés. He conocido a mucha gente, mi mamá, por ejemplo, pagó muchos cursos y nunca aprendió. Y un tiempo le estuve enseñando y aprendió muy rápidamente. No sé si tengo facilidad para enseñar o de verdad mucha gente, pues, no, se desespera, ¿no? Y en un curso son más personas. Entonces, traten, por favor, de superarse en ese aspecto. O sea, que no te tengas un bloqueo de, ay, no, no sé inglés y nunca voy a aprender. No, 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 o sea, ten tu motivación y tú puedes, ¿no? Entonces, esto más o menos ya te va a llegar a, yo creo que bien, bien, bien. No digo que es todo lo que yo leí. Leí más cosas. En la facultad, por ejemplo, tuve que aprenderme, ¿qué? Como cuatro, cinco libros al mes de mil, dos mil páginas, o sea. Y el ajedrez lo tenía así como medio abandonado, ¿no? Y mientras estaba acá, estaba allá y pues medio me concentraba en todo. Pero sí, leí gran parte de estos libros y varias cosas así, incluso sacé algunas lecciones. Pero eso a veces me sorprende, no como tal la lección, sino que las actualicé porque algunas ya están viejas, algunas no tienen un buen análisis y los motores encontraron mejores líneas. Y mucha gente se queja y dice, ah, están mal tus lecciones. Güey, hice el libro, o sea, bueno, cada quien. Pero esto espero que les sirva. Si les gustó el video, ya saben, recomiéndelo con sus amigos, denle like. Y bueno, la verdad es que ya no sé, sería, creo que es, pues ya no hay más recomendaciones. Les ahorro mucha paja. Porque están los libros de Roberto Grau, que la verdad, si empiezas a leer desde el primero, te empiezas a desmotivar. Y te empiezas a dar flojera porque viene muy rudimental el primero. De hecho, se llama rudimentos del ajedrez, algo así. Y son cosas que ya no, o sea, no. Si las vas a usar, pero muy poco, ya te las sabes y ya todos las saben, ¿no? Son cosas rudimentarias completamente. Y empezar desde otro y sientes que no acabaste uno, no. A mí no me gusta así de, si hay cuatro tomos, me gusta leer todos. Pero si uno es pura paja, te va a desmotivar. Entonces, esto les va a ahorrar paja porque vienen explicados un poquito más, pues sin andar ahí peloteando. No sé qué palabra quería utilizar, pero bueno, o sea, sin andar ahí buscando algo. Picando aquí, picando allá, no llegas a nada, ¿no? Mejor acabense uno bien. Bien, recuerden, la aplicación de Plague Magnus, Magnus dice que se acabó dos libros más o menos cuando llegó a los nueve, diez años. Y mucha gente ya no puede vencerlo desde ese nivel. Y son uno o dos libros. De John Bartholomew y de Igor Smirnoff he escuchado que dicen que los grandes maestros leen dos o tres libros de ajedrez al año. O sea, antes sí leían más y practicaban más, pero ya creces, tienes obligaciones, a veces hijos y cosas por el estilo. No te da tanto tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo que les tome un libro no importa. Están aprendiendo algo nuevo. Cualquier cosa, una apertura, bla, 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 bla. Si son principiantes, por favor, prueben muchas aperturas, prueben de todo, no saben con qué se van a acomodar más. Y una vez que se acomoden en una, quédense en ello hasta que lleguen a cierto buen nivel. Porque si están danzando entre, ay, hoy juego la Pirke y mañana la Karokhan y mañana esta y mañana la Siciliana y mañana la Nagdorf, no vas a llegar a nada. El que sirve a muchos amos con alguno va a quedar mal. Vale, una vez más, si les gusta el video, también descargan la aplicación de Chess Universe, por favor. Y si la descargan, denle cinco estrellitas. Abajo en la descripción les dejo el enlace. Nos vemos en el siguiente video.